Bienvenidos a un programa más de Mi Escuela es su Escuela, el programa informativo de Montgomery College que conecta al college con la comunidad. Es un placer tenerlos de nuevo con nosotros. Mi nombre es Gloria Bonilla y como siempre me gustaría recordarles lo siguiente, tenemos un número central en Montgomery College que responde a las necesidades del público y este número ustedes pueden llamarlo, es el 240-567-5000, presionan el 2 y les darán información en español. Recuerden que este servicio está disponible a ustedes de lunes a viernes en horas hábiles de oficina, excepto obviamente cuando el college cierra o cuando algún día festivo, ¿no? Bueno, y este día es importante para mí tener a mi invitado como invitado a Sebastián Amar, él es un colega que está trabajando muy fuertemente para, en la recaudación de fondos para ayudar a todos aquellos estudiantes que no tienen acceso a ayuda financiera. Es un placer y una bienvenida para Sebastián Amar. Bienvenido al programa. Muchas gracias, muchas gracias por tenerme, para mí es un honor que me hayan tenido aquí en el programa de hoy. Es un placer tenerte como invitado. Cuéntanos, ¿cómo se llama el fondo? ¿Cuál es la misión? Porque es un fondo, es una fundación, ¿verdad? ¿Cuál es la misión? ¿Cuándo comenzaron? Como no, el fondo se llama Student Education and Leadership Fund, el acronym es SELF. Y se tiene un poquito más de un año, en marzo cumplimos un año. Y es una fundación creada por un grupo de seis amigos, todos trabajamos en otros lugares y vimos que la necesidad de acceso a la educación post-secundaria, o sea, todo lo que es la universidad, el college. Hoy día es más importante casi que cualquier otro acceso que pueda necesitar un estudiante. Y cuando vimos más o menos cómo es el tema de conseguir fondos para ayudar a pagar lo que pueden ser unos gastos muy, muy altos para tratar de conseguir el diploma que uno necesita o que uno quiere en términos de su educación, vimos que hay muchos fondos que dan becas, pero la mayoría de ellos las dan o para el estudiante que tiene el 4.0 y el SAT perfecto, o para el estudiante que a través del documento que se entrega al gobierno federal, el FAFSA, puede demostrar una gran necesidad casi astronómica en términos de necesidad económica. El problema es cuál, es que hay muchos estudiantes, digamos un 80% de estudiantes, que por las razones de la vida tienen que trabajar, tienen que cuidar hermanos y hermanas, tienen que cuidar abuelos y abuelas, y entonces por eso no tienen el tiempo de dedicarle 6, 7 u 8 horas cada noche para sacarse el 4.0, no es decir que no tengan la inteligencia para hacerlo, ni la capacidad de hacerlo. Lo que pasa es que no tienen el tiempo, entonces para mí ese estudiante con un 2.5 que te dice yo trabajo 35 horas por la semana, ese 2.5 vale un 5.0. La otra punta, un estudiante, por ejemplo un estudiante indocumentado, que no puede entregar ese documento para el gobierno federal, porque el gobierno federal no le va a dar ni un centavo. ¿Cómo demuestra la necesidad económica? O vemos muchos estudiantes que dicen, sí, yo entrego el FAFSA, pero el problema es que mis dos padres trabajan, y entre los dos ganan por encima de lo que llaman the poverty line. Lo que no entiende el gobierno es que tengo cuatro hermanos, y mi abuelo y mi abuela no tienen seguro médico, viven con nosotros, y todos los gastos médicos lo tenemos que llevar nosotros. Entonces, ¿cómo llego a fin de mes y además de eso pagar la cuota educativa? Nosotros buscamos esos estudiantes. La idea es encontrar un grupo de estudiantes en los cuales nos pueden entregar a nosotros una historia de su vida, los obstáculos que han podido sobreponer, y contarnos más o menos cuál es la idea que tienen ellos en términos de recibirse de la secundaria, recibirse después del programa postsecundario, y usar esa educación para mejorar su comunidad. Sebastián, sabes, gracias por darme la explicación, por la historia y el enfoque que ustedes tienen. El caso de ustedes, el fondo, yo estoy más que segura que la comunidad lo va a escuchar como la expresión nuestra que usamos, es decir, tú has llegado como agua en el desierto, tú sabes, porque hay una necesidad súper grande, increíble, ahí en la comunidad, de encontrar estos oases, porque son oases, te digo, en realidad, porque no hay, todo esto, hay una gran limitación para muchos de los estudiantes que nosotros conocemos y que están con una necesidad grandísima. ¿Cuándo fue que tú te uniste a este fondo? Tú me decías, son seis amigos, y entonces ustedes se sentaron un día, estaban quizás cenando, comiendo algo, disfrutando un rato, y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, justamente comiendo algo. Tengo un amigo que vendría a formar una tercera parte de lo que llamamos el comité ejecutivo de la organización, que le gusta comer, y a mí también me gusta comer, entonces siempre estábamos comiendo. Y un día así, comiendo y hablando, empezamos a hablar de que hay una gran necesidad, y cuáles serían las maneras de tratar de ayudar un poco, y de qué manera un grupo pequeño puede tener un impacto más grande. Y pasaron unas semanas, pasaron unos meses, los dos trabajamos en el ámbito de educación, pero del lado legal, en derechos civiles, y de repente un día, así se nos ocurrió, de bueno, empezar una fundación y a ver qué pasa, a ver si podemos encontrar amigos a quienes les interese, porque al tener un trabajo, y una familia, y una vida, y agregarle, crear una fundación nueva, y buscar los fondos, y que la comunidad se meta bien y nos conozca, sepan los estudiantes que existe esta oportunidad, y que nos apoyen, es mucho trabajo. Entonces, a ver si encontramos con quién, y la verdad que fue, me tomó un email, una ronda de emails, y tuve que rechazar gente. Que querían incorporarse a la iniciativa tuya. Ah, qué bueno, eso es fantástico. Entonces, la verdad que tuvimos mucha suerte, y bueno, ha sido un año muy divertido, muy productivo, que la verdad que nos hace pensar que la iniciativa puede llegar a tener una vida larga, y al mismo tiempo, bastante frustrante, porque la necesidad es tan grande. Ah, no sé. Y con cada estudiante a quien se le llama para decirle felicitaciones, te vamos a dar el acceso que quizás no hubieras tenido sin esta beca, hay 40 o 50 que hay que mandarles el email diciendo muchas gracias por la solicitud, y siento que no. Entonces, la meta para nosotros después del primer año, es de usar el primer año como evidencia de que esta idea funciona, de que esta idea tiene el apoyo de la comunidad, y que vale la pena que la gente dé fondos y que contribuya, porque tiene un resultado muy, muy importante para la comunidad. Cada beca no es solamente impacta al estudiante becado, pero a la comunidad en la cual ese estudiante se considera parte. Y como nosotros le decimos siempre, la idea en términos de fondos de la organización nuestra es un poquito distinta al plan que pueden llegar a tener otras organizaciones similares, en que cada dólar que entra como donación es un dólar que sale como beca. Sí, y eso es el hecho de que ustedes, lo veo de ustedes, todos están dando su tiempo, ustedes son voluntarios de esto, no están pagando, no tienen lo que se llama aquí en los Estados Unidos el overhead, que tienes que estar pagando los gastos de alquiler, todo ese tipo de gastos se llegan, más los salarios de las personas que trabajan. Y te digo, hay un gran deseo yo creo, y qué bueno que hay un buen número de personas que tienen el deseo de ayudar a otros, más que todo en el ambiente en el que estamos viviendo ahora. Las limitaciones se han incrementado y espero que las cosas se resuelvan, pero es difícil, es bien difícil encontrar personas que quieren reunir los esfuerzos y trabajar y echar eso adelante, es fenomenal y yo pues sí, sí, es bueno, hay que hacerlo y todos tenemos que, qué bueno que ustedes decidieron hacer esto en vez de poder, porque te digo, podemos dedicar nuestro tiempo a hacer algo muy diferente, pero encontrar que tú dices, la satisfacción que ustedes están recibiendo del trabajo que están haciendo, yo sé lo que significa, cuando tú ves que algo se está moviendo, que una idea la conceptualizaste y ahorita la estás implementando. Exacto. Esto es fantástico. ¿Quién puede, entonces tú decías que cualquier persona puede solicitar, qué requisitos requieren ustedes, Sebastián? ¿Cuándo puede alguien solicitar? Simplemente en términos de requisitos son que tiene que ser un estudiante que viva en DC, Maryland o Virginia. Entonces tú estás ayudando a todos los estudiantes que vivan, que residan en el área metropolitana del distrito. Exacto, exacto. Ahora, la beca la pueden llevar a donde quieran, si quieren estudiar a la Universidad de Idaho, bienvenido. Oh, bueno. Siempre y cuando sea un estudiante que, del momento que entrega la solicitud, reside aquí en el área metropolitana. No nos interesa ni GPA ni SAT, si los quieren mandar porque es algo de que sienten que, bueno, me saqué un 4.0, un 3.5 y la verdad que me costó mucho y quiero que lo sepan, bienvenido. Pero no hay un minimum GPA ni nada de eso. Lo que nosotros queremos es que nos contesten la solicitud y les hacemos varias preguntas para ver cuáles han sido los obstáculos que se les han presentado, cómo los han superado, qué planes tienen para su futuro y de qué manera quieren usar el futuro educativo para tratar de ayudar a su comunidad. Y siempre la historia que doy, yo tuve una vez un cliente, un joven de 19 años, que me dijo, quiero encontrar la manera de hacer electricista. Le pregunté por qué. Y me dijo, bueno, es que yo vivo en un edificio de departamentos donde el dueño, el landlord, no responde. Y si lo llamás demasiado, te dice, te voy a llamar a inmigración. Entonces, ¿qué pasa? Dice, con cada tormenta se nos corta la luz. Se nos corta la luz, se nos pudre la comida porque no tenemos electricidad para la heladera. Es un gran problema. Al ser electricista, no lo tengo que llamar, lo arreglo yo. Y eso siempre se quedó conmigo, como una manera concreta de afectar su comunidad inmediata, comunidad como la quieran definir. Si quieren ser presidente, bienvenido, que vengan a ser presidente o presidenta. Pero si también dicen, quiero ayudar a mi comunidad, el barrio en donde vivo, también vale. Entonces, le queremos dar la oportunidad a los estudiantes a que nos cuenten ellos su historia, que nos convenzan ellos a nosotros por qué su historia es distinta y por qué su historia demuestra que son una persona que no va a desperdiciar la oportunidad. ¿Cuándo es que está disponible la solicitud? La solicitud, ahora mismo le estamos haciendo unos pequeños cambios para tratar de hacerlo un poquito más fácil de usar en términos tecnológicos, que para mí eso se cae con otra persona. Pero creo que para fines de agosto ya va a estar todo en el sitio de internet disponible. Y si tienen preguntas, pueden ir al sitio de internet y mandar un email. En el sitio de internet también está el número de teléfono. Pueden llamar, si necesitan hablar con alguien en español, tenemos varios miembros de la organización de habla hispana, entonces pueden decir nomás, necesito hablar con alguien en español. El número de teléfono para comenzar, porque yo te digo, en la comunidad y el trabajo que yo hago para el college, yo estoy empujando mucho a que la comunidad nuestra use, que vaya al sitio nuestro en el internet. Quiero que ellos se familiaricen cómo es el sistema nuestro, ¿me entiendes? Exacto, exacto. Y no es que yo no quiera conversar y contestarte, lo hago. Pero muchas veces, yo ahorita no soy en mi oficina, tú sabes, si me llamas a mi oficina no me encuentras. Seguro. Pero siempre, y me encuentran, porque yo recibo llamados telefónicos. ¿De seguro que quieres saber en la comunidad cuál es el número de teléfono para comunicarse con ustedes? Seguro. Y el número de teléfono, a ver, para asegurarme de que lo digo bien, es el 410-205-5054. Muy bien. Y la persona que va a contestar habla español. La persona que va a contestar puede ser que hable español, puede ser que no. Si no habla español, entiende mucho porque es mi esposa. ¡Adivino! Entonces, mi esposa entiende mucho, habla suficiente como para defenderse. Entonces, por lo menos va a entender que alguien necesita y les toma el número de teléfono. Eso lo puede hacer. Ahora, cuando yo te llamé a ti, entonces fue ella la que contestó. Habló con mi esposa, sí. Oh, bien, fantástico. Porque decía, bueno, me decía yo le voy a proporcionar el número de teléfono y uno puede comunicarse con él y dice, bueno, bien. Bien, entonces que llamen, pueden dejar mensaje también. También pueden dejar mensaje. Entonces, si quieren más información sobre la fundación o el fondo, el número es www, ¿qué? SelfmadeScholars, S-E-L-F-M-A-D-E-S-C-H-O-L-A-R-S.org, o-r-g. O-r-g. Y vamos a poner eso en el, cuando esto se edite, va a aparecer la dirección de ustedes en línea o en la red para que lo busquen. Entonces, tú dices, la solicitud posiblemente esté lista para el mes de agosto. Después de que alguien solicita, ¿tiene que bajar la solicitud o la pueden hacer ahí inmediatamente? La tiene que bajar, la puede llenar electrónicamente. Ese es el cambio que estamos haciendo en el formulario, de poder llenarlo. Lo que tiene que hacer es una vez que lo llena, entonces lo tiene que mandar por e-mail. Todavía no tenemos la tecnología para poder mandarlo directamente. Guardarlo en el formato electrónico y entonces mandarlo como un adjunto. Exacto, y no tiene que imprimirlo ni nada más. Cierto, fantástico. Entonces, poco a poco estamos llegando. Pero sí, para fines de agosto va a estar listo y nosotros aceptamos solicitudes hasta el 31 de diciembre. 31 de diciembre a la medianoche se cierra la solicitud y en el mes de enero hacemos todo lo que es leer todas las solicitudes. Entonces, nos sentamos en grupo y empezamos a pelearnos el uno con el otro. No, no, este me parece, no, me parece. Entonces, ya para el 31 de diciembre vamos a saber más o menos cuántos fondos tenemos y cuántas becas podemos dar de los dos tipos de becas que tenemos. ¿Cuáles son esos dos tipos de becas, ahora que lo mencionas? El primer tipo de beca es para los estudiantes que o se van a recibir este junio, junio del 2018, de la secundaria, o que ya se hayan recibido, puede ser que se hayan recibido hace 10 años, pero que no hayan empezado todavía el post-secondary education. O sea, ni universidad, college, nada de eso. Para esos estudiantes tenemos una beca de 6.000 dólares. La idea es que con 6.000 dólares, por ejemplo, si vienen a Montgomery College, les cubre, si no todos los dos años, por lo menos la mitad. Entonces, ese es el primero. El segundo es para estudiantes que ya están estudiando en la universidad y necesitan un poco de ayuda para terminar. Para esos estudiantes hay una beca de 3.000 dólares. Entonces, dependiendo de cuántos fondos tengamos, vamos a dar, espero, 3, 4, 5 de cada, si es posible. Eso es fantástico, porque nos está dando información de cómo, cantidad de información, uno, quién puede calificar para esto. Obviamente, tú le dices, Amine, todo el mundo puede solicitar. Nosotros aceptamos solicitudes de ustedes sin importar de dónde residan, la condición económica. Obviamente, tienen que ser residentes del área metropolitana de Washington, D.C. Lo otro es de que no les está diciendo, óigame, usted tiene que tener documentación, no hay requisito, que ese es un gran beneficio. Porque yo sé que dentro de un buen número de estudiantes en el college, tenemos estudiantes que no pueden solicitar ayuda del gobierno federal, porque no califican. Es imposible, no hay. Y no hay fondos fuera, me tienen muy reducidos. Definitivamente no, y para nosotros, desde el inicio, una de las cosas más importantes era asegurarnos de que los fondos y las becas son lo que llamamos status blind. El estatus migratorio, a mí no me importa, a nadie de la fundación le importa, y si ponele que esa es parte de su historia, se pueden quedar tranquilos que la información que entra a la fundación nuestra es una fundación privada. No se comparte con nadie, y del momento que se toma la decisión, todos esos documentos se destruyen. Bien, es una protección para todos los solicitantes, y te digo, eso es importante, que la comunidad sepa, más que todo en el ambiente muchas veces de incertidumbre que existe, ¿no? Después de que usted revisa las solicitudes y hace una determinación, ¿cuántos de ustedes dejan saber al público quiénes son los seleccionados para el beneficio de la beca? Sí, se nos hace un poco difícil dar una fecha concreta, pero la idea siempre, la meta es para fines de febrero, poder avisarles a todos. Ahora, el año pasado nos llegaron más o menos 100 solicitudes, si este año nos llegan mil, ya quizás nos va a tomar un poquito más de tiempo, pero todo depende de cuántas solicitudes, si llegan 10, es más fácil. Sí, vas a necesitar más personas que te ayuden para que te ayuden con la revisión. Seguramente, a lo mejor la voy a llamar a usted. Ah, bueno, aquí estamos, seguro. Pero, sí, entonces depende de cuánto volumen tengamos para revisar, la verdad que para nosotros es muy importante leer cada solicitud entera y darle a cada solicitud por lo menos dos o tres set de ojos, para que si yo lo veo de una manera y los otros dos lo ven distinto, poder discutirlo así bien. Entonces, es la solicitud que tiene que estar a par el 31 de diciembre a la medianoche o antes, mucho más antes. Además de eso, ¿qué otra documentación tú pides? Nada más la solicitud pide nombre, dirección, ese tipo de información. ¿Cómo te pides un ensayo? Porque tú tienes que hacer preguntas. Las tres, las preguntas que pedimos todas vienen a través de un ensayo. Entonces, son cortas a propósito, creo que cada pregunta pide un máximo de 250 o 300 palabras, con la idea de que no queremos que esto sea muy difícil, que tome demasiado tiempo. Entendemos que los estudiantes tienen... Bueno, cuando tienes que revisar 100 también solicitudes. Tampoco me puedo leer 10 páginas por persona. Pero también quiero que sea algo donde un estudiante se puede sentar, se puede decir, bueno, en dos horas voy a llenar esto y lo haga. Y sabes, lo otro que el estudiante quizás considera las solicitudes un poquito intimidantes. Porque si tú nunca las has hecho, dices, bueno, es imposible cómo voy a llenar esta solicitud. Lo otro, cuando los estudiantes escuchan de que hay necesidad de que se escriba un ensayo, le da un pánico tremendo a veces. Y el hecho de que ustedes lo han trabajado de manera que son preguntas, y la pregunta provee cierta cantidad de detalles e información que ustedes necesitan, lo hace más fácil. Yo les digo a los estudiantes, esto es una buena práctica, porque dicen, bueno, pero si no sé si me van a dar los fondos. Le digo, pero si no solicitas, nunca vas a saber si te los van a otorgar o no. Entonces, le digo, si no los obtienes esta vez, la próxima vez quizás reciba fondos. El hecho es que tienes que solicitar. Lo mismo cuando vas a ir a estudiar a algún lugar, tienes que solicitar, porque ¿cómo vas a ir a estudiar si no solicitas, no? Exacto. Todo lo que se hace en la vida es una experiencia que vale la pena. Y lo que le digo especialmente a los estudiantes de la secundaria, la única garantía que les puedo dar es que si no solicitan, no van a recibir los fondos. Exacto. Entonces, sé que hay muchos estudiantes que dicen, bueno, pero mi inglés no es tan bueno, yo no escribo tan bien. También, yo empecé la escuela en este país sin hablar inglés, entiendo. Y les aseguro que ninguna de las personas que revisa las solicitudes les saca puntos a alguien porque no están escribiendo el ensayo como si fuese Mark Twain. ¿Ok? Se pueden quedar tranquilos con eso y además a los que no reciben fondos parte de lo que nos gusta hacer es tratar de darles algo de valor en términos de una oportunidad por lo menos de hablar con nosotros, a ver qué podrían haber hecho distinto, de qué manera podrían haber dado un poquito más detalle, enfocarse quizás en otra cosa. Y varios de los estudiantes que no reciben los fondos en este primer ciclo nos han llamado para darnos las gracias por la oportunidad y para ver exactamente qué podrían cambiar porque si no funciona para nuestra solicitud puede llegar a funcionar para otra. Exacto. Y eso es, sabes, qué bueno que lo mencionas, Sebastián, porque la importancia de todos nosotros de continuar aprendiendo. Y te digo, si a mí alguien me da una crítica constructiva, es importante porque si hay algo en lo que puedo mejorar o puedo cambiar, pues mucho que mejor. Exacto. ¿Ves? Es bien. ¿Qué? Estoy curiosa. Tú dices de que trabajas en el campo de los derechos civiles. Sí. Para un organismo, personalmente, independientemente. No, para el gobierno federal, para el Ministerio de Educación. Ministerio de Educación, muy bien, muy bien. ¿Y eso con la oficina de derechos? De derechos civiles, sí. De derechos civiles. Qué importante. Y lo otro que tú mencionas, es el punto de que tú dices, yo llegué de fuera, tú aprendiste inglés en los Estados Unidos. Sí. Ese es otro punto que es bien importante, Sebastián, porque hay en la comunidad mucha gente asume que nosotros o hemos nacido en los Estados Unidos o llegamos con el inglés ya en el bolsillo. Y yo les digo, no. La gran mayoría de nosotros llegamos y tuvimos que ir a las escuelas, aprender inglés o a la universidad y aquí estamos. Seguro. Sí, bueno. Yo nací aquí, pero mis padres, los dos, de habla hispana, y decidieron que en mi casa hacía hablar español para que lo aprenda bien. Entonces, yo fui a la escuela sin hablar una palabra de inglés. Y así, lo aprendí, hacía los palos, como decimos nosotros. Pero con dos o tres añitos adentro ya pude. Y sabes lo que te ha, y tú has descubierto de seguro también, es el hecho de que tú eres bilingüe, te ha abierto las puertas en muchos lugares. Increíblemente. Es increíble. Increíblemente. Hoy día, especialmente en términos de buscar trabajo, el que busca trabajo y se sienta a una entrevista y puede decir, no solamente con sus clientes que hablan inglés, pero con los clientes de habla hispana yo me puedo comunicar, ya lleva 10 puntos de ventaja. Cierto. Bueno, casi se nos ve el tiempo, Sebastián. ¿Qué mensaje quieres mandarles a los oyentes? ¿Mensaje? Decirles esto. El mensaje creo que es muy básico. Es que uno tiene la capacidad de controlar su destino. En este país, la educación es importantísima, como lo debería ser en todos los países, pero en este país en particular, el acceso a la educación es algo que uno se tiene que tomar como responsabilidad propia. Entonces, las becas están, las oportunidades están, uno tiene que tener el coraje para dedicarse el tiempo de buscarlas y solicitar. Y solicitarlas. Bueno, estimados oyentes, se nos fue el tiempo, pero quiero dejarlos con la inquietud de que es importante que la solicitud, ustedes tienen que hacer el esfuerzo, como decía Sebastián, es importante que ustedes soliciten, la solicitud va a estar disponible y está abierta a todos, sin importar la situación migratoria de ustedes, por favor háganlo. No pierdan esta oportunidad. Sebastián Amar ha llegado acá para difundir el mensaje de acceso a educación que está ofreciendo él por la ayuda financiera que ofrece el fondo. Y el número central de él decía que era el 2, perdona, el 410, decía, 205-50-54, y la importancia de que todos ustedes soliciten estos fondos, no pierdan estas oportunidades. Para mí es un placer tener conmigo a Sebastián Amar este día y que ha venido a informarnos sobre las ventajas que ofrece el fondo y ustedes no la dejen pasar. La solicitud va a estar disponible ahí por finales de quizás agosto, quizás en septiembre. Ustedes se comunican con ellos para asegurarse que esto está disponible y no dejen pasar esta oportunidad. Muchísimas gracias, Sebastián, por venir a acompañarnos, informarnos. No, muchas gracias. Un placer y mucha suerte con lo de la fundación. Yo sé que es trabajo de solicitar fondos y la recaudación de fondos es algo que se tiene que hacer. No hay becas y no hay fondos. Estimados oyentes, se nos fue el tiempo. Ha sido todo un placer de nuevo. Recuérdense, Montgomery College está aquí disponible. Puertas abiertas para todos. Llamen al 240-567-5000. Presionen el 12 y recibirán información en español. Ha sido un placer. Cuídense mucho y hasta la próxima. Cuídense mucho y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!